Música Soy Aleida Vera Vargas, soy persona con discapacidad física. Actualmente tengo el gran orgullo de ser la presidenta de la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad Física. No debemos callar las discriminaciones que batallamos diariamente. La real inclusión educativa con la que soñamos, la difícil crisis económica que nos limita cada vez, el acceso al trabajo digno que soñamos y la accesibilidad que la necesitamos, la falta de políticas públicas claras y con presupuestos destinados a la rehabilitación y habilitación. Existe una gran carencia de ayudas técnicas. Trabajemos juntos, sin que nadie se quede atrás. Nada de nosotros, sin nosotros. Gracias.